Súper prendido en el 13 de mi televisor Subí el volumen que comience la acción Nos vamos a divertir, vamos a jugar Aprender y mucho más Si la risa te invita, te invita a jugar Piedra libre a la aventura otra vez Con la fascinación, con la imaginación Yo te invito a volar Estéreo chicos, vamos a jugar Estéreo chicos, vamos a cantar estéreo Left chicos, right chicos En el 13 otra vez En el 13 otra vez En el 13 otra vez Hello, bonjour, hoy, hola ¿Viste cuántos saludos que tengo para hoy? Dame 5 Pará, dame 5 de vuelta Porque es estéreo ¿Por qué? ¿Por qué tan eufórico? ¿Qué pasa? ¿Cómo por qué tan eufórico? Es el programa número 5 ¿Qué significa eso? Ay, cumplimos nuestro primer mes de estéreo chicos Nuestro primer mes Que los cumpla Estéreo Kids Es re importante Estamos cumpliendo un mes de programa Muchísimas gracias a vos por estar del otro lado Y te digo, quedate ahí Porque te voy a dar Te vamos a dar en realidad 5 razones para que te quedes La primera razón Es que tenés muchas ganas de saber Cuáles son las otras 4 razones La razón número 2 Es que como siempre Ves los mejores trucos de magia Razón número 3 Tenemos un montón de arte preparado para vos Razón número 4 Aprendés divirtiéndote y jugando Razón número 5 Estéreo chicos está copadísima Estéreo chicos para vos Estéreo chicos para vos Estéreo chicos Vamos a jugar Estéreo chicos Vamos a cantar En la escuelita de FFO Bienvenidos a la escuelita de FFO Hoy vamos a aprender música Paso número 1 Melodía La melodía es justamente la sucesión de notas En un tiempo distinto Una de otra Paso número 2 El ritmo es aquello que nos genera Una sensación de estabilidad En el tiempo Es decir Lo que hace la mano derecha En la guitarra Paso número 3 El paso número 3 Es la armonía La armonía también es conocida O le llamamos acordes En realidad es Más de dos notas sonando Al mismo tiempo Están sonando al mismo tiempo Con todo esto Podemos hacer música La melodía con la voz El ritmo con la mano derecha La armonía con la mano izquierda Estéreo chicos Vamos a cantar Estéreo chicos En el Facebook Lo encontrás a eso Rhyme chicos Left chicos En el 3 y otra vez Estéreo chicos para vos Viste que yo soy una persona Que se está preguntando cosas Todo el tiempo Con él Sí, sí En realidad Recién me preguntaba Cómo hicimos nosotros dos Para ser los conductores De este programa De este programa de Estéreo Chicos Cómo hiciste vos Para estar acá Cómo llegaste Claro O cómo hiciste vos No, hice yo Sí Sí No, en la cucaracha Me hice producción Y que he encontrado Unos archivos Del casting De conductores De Estéreo Chicos ¿En serio? En serio Vamos a verlo Estéreo Chicos Para vos Me llamo Daniel Galera ¿Qué edad? 38 años Y algunos meses 240 meses Para ser más preciso O sea 58 años Me llamo Rosario Finelli Edad 20 Puede ser 20 Nombre Apellido Y edad Federico Alexander Mancuso Tengo 22 años Y bueno Eso es lo que vos Me preguntaste No sé Sí No, pero escúchame O sea Está todo bien Pero vos de gestión No sabés nada Sí Si Dustin Bieber Te pide Una banana Flotando en un Flota-flota Es Dustin Bieber Se lo tenés que hacer Sí ¿Qué sale a hacer? Varias cosas Últimamente Tocar la guitarra Y siempre digo Que soy músico No Uy Disculpame 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 Ernesto Sin no ser miento Disculpame Pero vos sabés Cuánto gano yo por mes Vos sabés No tenés idea Con quién estás hablando ¿Ves? Puedo Puedo hacer magia Mira Te elegí una carta Te elegí una carta Esta no Esta es tu carta Genial Genial ¿Usted sale a tocar la guitarra? No Estoy aprendiendo ¿Me descubrió? No, no soy músico ¿Algún puestito? Algo para hacer En el programa No sé ¿Qué le gustaría hacer? Los que sigan Quiero estar en televisión Bueno Arriba Acá Hacenme la tercera Genial Se crean Ilusiones ópticas Porque ¿Viste? Que es flúor Bueno Esta no Lo podemos hacer así Bueno Si se cambian de lugar Se ve que el flúor Se va de ahí para allá Yusha Pero Me dijiste que la quería Yusha Olimpia No, no me hagas esto Escuchame bien Escuchamelo Once Once criaturas Tengo para alimentar No me dejé Sin trabajo No Y encima por teléfono ¿A vos te parece? Es muy injusto esto Para una persona besada Con tantos años de trayectoria Amigo Ense Chao, chao Sí Sí Disculpame Disculpame Algo de una vacante Para un trabajo Algo así Me estabas diciendo Me encanta Me encanta cantar Por ejemplo Yo soy una persona Que canta Yo te dije Que me llamaba Federico Por ejemplo Esto No sé A qué cámara Le podría hablar ¿No? Pero A mí me dicen Fefo Y me parece que Fefo es como Punch Punk Tiene Tiene como Toda la onda Y lo que sea Disculpame ¿Cómo es tu nombre? Eric Eric Por favor Compadre Por lo que más quieras Necesito El laburo No Duermo en el patio Duermo en el patio Condúe Condúe la perrita No me hagas esto Con lo que sea ¿Sí? No Te vamos Confío en vos Y en vos también Continuamos con más Estereo Chicos Y como lo prometido es deuda Hoy estamos con Daniel En su sector Y vamos a aprender A hacer estas cosas Tan lindas Que nos prometió La semana pasada Con el nombre de Si Me Simetría Simetría Habíamos mostrado Esta obra de arte En donde decíamos Que acá se aplicaba simetría Una rayita acá Que se llama Eje de simetría Y nos damos cuenta Que todo lo que está A la izquierda Es exactamente igual Que lo que está A la derecha Y vamos a aprender Cómo utilizar la simetría Si yo tengo Una hoja En este caso De forma cuadrada La doblo por el medio Y voy a hacer un dibujo En ese eje de simetría Por ejemplo Voy a hacer este dibujo Voy a recortar De esta forma Y vamos a ver Qué es lo que aparece Si ustedes observan Yo acá tengo Una figurita Que es Muy bien La mitad de un corazón Al abrirlo Me aparece el corazoncito Y en el papel Este me ha quedado La figura Del corazón Ahora Qué sucede Si en lugar de hacer Un solo doblez O sea Con un eje de simetría Te hablamos dos veces Una Y dos veces Y hacemos Dos dibujitos Uno por acá Otro por acá Por lo que ustedes Deseen dibujar Yo en este caso También estoy tratando De hacer Un dibujito De un corazoncito Y de otro Pueden utilizar La figura que quieran Como por ejemplo En el caso de este Ahora Claro Rosario está mostrando Ven a aparecer Distintas obras Y acá vemos Creo que sucedió Con lo que yo corté Aparecieron Cuatro Corazoncitos Claro Y acá está genial Muchísimas otras cosas Que podemos hacer Muchas cosas Y podemos decorar el cuarto Se lo podemos dar a alguien Exactamente O podemos hacer Lo que hacía yo Cuando en mis años Mosa De joven ¿Qué hacíamos? Mi madre hacía una torta Entonces por ejemplo Hacía la torta Recubierta de chocolate Qué rico ¿Te gusta Con el chocolate? Sí Y acá Fíjate como quedaba Acá te volví Lo que ¿Qué es lo que hacía Daniel? Daniel hacía algo como esto Con simetría ¿Sí? Ajá Lo colocaba sobre la torta Y ahí con coco rallado Espolvoreábamos ¿Qué sucede? En todas estas aberturas Al levantarlo Quedaban esas figuras Decorando la torta Claro O la gente decía ¿Y esto dónde lo compraran? ¿No hacíamos todo? Claro Genial Es una forma única Una forma única Que ustedes en la casa Lo pueden hacer La próxima vez Que usted señora Haga una torta Recuerde Dígale a su hijo Que con simetría Haga algo Y ustedes decoren la torta Está buenísimo Muy buena Y así Con estas cosas tan lindas Continuamos con más Estéreo Chicos Estéreo Chicos Para vos